¡Suscríbete al canal! Buenísimo, buenísimo, me cago en la puta, es que, guau, me quedé con la cara de qué cojones acabo de ver, porque, a ver, yo este anime ya sabía, yo ya sabía, realmente ya sabía este anime, y dije, bueno, a ver, tiene buena pinta, me da ganas de verlo, dije en su momento, y ahora que vi el primer capítulo, cuando lo vi en su momento, buf, dije, buf, ¿qué ha pasado aquí, amigo? Increíble, pero bueno, nada, es que es brutalísimo el anime, no tengo más que decir, encima me salió en la gal, dije, ya está, más no lo puedes poner más fácil, pues no, a ver, es que es brutalísimo, la historia es buenísima, la animación es buenísima, todo es increíble, es que todo, todo, no hay ni una queja, es que me encanta, por cierto, el menú, así como viene el antiguo, a lo antiguo, así, ahí, pa, 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 todo es buenardo, ¿eh? Ay, increíble, amigo. Bueno, a ver, a ver, todas son, todas son, todas son mis favoritas, normalmente, y todas me encantan, pero, eh, si no, que elegir es entre esta y la gal. Bastamente. No se tradu, me cago en la puta, eh, estamos jodidos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, la vieja confiable llamada, la vieja confiable llamada, eh, Wikipedia, pero en inglés, porque en español es una basura, eso es, en inglés, gracias. Y bueno, eh, nada, vale, aquí lo viene. Está bien, en lo menos, bueno, vale, sí, ¿no? Está bien. Vale, eh, Naomi Waijara, creo he hecho bien, eh, Wai, Wajira, perdón, Wajira, Wajira, está mal dicho. Eh, una chica de 17 años, de rostro fresco, que se muda aquí, va para convertirse en camarera en un café, de un meido café, después de ver un volante de Oink Doink Café. Bueno, es que el nombre también tiene, tiene cojones. A pesar de su entusiasmo inicial, Naomi rápidamente se desilusiona cuando se ve arrastrada en los esquemas del café, y sugerente mientras comienza a aprender la dura realidad de una sirvienta. La dura vida de una meido, es que es increíble, todo esto, cojones. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, 17 años, 154, cumpleaños 2 de abril, eh, sangre B y tal, hermoschichima. Lo mejor es cuando se queda flipando, esto no sale, no, más info sale, uuuh. Bueno, pero no lo entiendo, así que mierdoso estoy. Bueno, bueno, la arranco. Ranko Madnen, una mujer de 35 años con un comportamiento severo y profesional en todo momento, ya sea sirviendo a los clientes en el café, o tratando o matando a tiros a las sirvientas rivales. Perfecto, ¿y tú dices qué cojones? A pesar de haber sido presentada como una novata en Oink Doink Café, Ranko tiene una historia en el mundo de Akiva Maze que se remonta a varios años, es verdad, y ahora la explicaré, pero tiene, ya esta mujer ya estaba en este mundo. Pero bueno. Siguiente. Bueno, a ver, 1076, sabrosona, eh, pasé 30 añeras, sabrosona. Cumpleaños 9 de mayo, tipo sangre 0 y más info, pues aquí saldrá, imagino, pero no lo entendéis, así que me apetece usar el móvil, así que... Ah, no he visto las fotos. Bueno, las fotos abajo, tampoco es que haya mucho, pero no ha pesado mucho esta mujer. No ha pesado mucho a Arancopero, bueno. Da igual. Vale, Yomechi, una de las empleadas domésticas veteranas de Oink Doink Café, con un pequeño pero dedicado seguimiento, capaz de leer a otras personas y escribir su encanto según sea necesario. Bueno, es de las... Es de las bestos, o sea, la más pedida por todos, ¿vale? Que con usted. Miren, 49, también tiene 17 años, por cierto. Quiero recordar que decían que tiene 17, 18. Miren, bueno, miren, 49 como he dicho, cumpleaños el 21 de julio, tipo sangre AVE y poca cosa más. Las caritas, monísima, pero cuando se pone en serio te dices, qué cojones, qué rico, papá. No voy a mentir más. Shipon. Bueno, una gal bronceada y otra criada veterana en el café Oink Doink. Lo he dicho bien, pero me he tirado solo. Bueno, de las que me encantan. A mí las gals me encantan. Siempre lo he dicho. Las gals a mí me encantan. Tanto en su esencia morena como en su esencia blanquitas, pero estilo gal. Me encantan. Bueno, 1.058. Creo que también tiene 18, también. 28 de abril supleaños, tipo sangre Cero. Y bueno, máscara, es masísima, tío. Messi. Perdón, o sea, no Messi, pero no. No quería decirme así. Ukeru. Perdón, ahora sí lo he dicho bien. Me encanta, te lo juro. Me encanta la gal. O sea, es que me encanta. No tengo más que decirme encanta la gal. Bueno, y la nueva persona de la campesina también me encanta. Un huevo. Soya, la rusa. Seña. No me suenas. Te juro que no me suena. ¡No mames! Qué rico, ¿no? Voy a haber dicho Uesakasumira, que también es rusa. Bueno, a ver, es japonesa, pero el ruso lo lleva de puta madre. Con Anastasia. Soya, una nueva sirviente de Oiki Doi Cafe. Creció en la antigua Unión Soviética. Sus estrictos padres le prohibieron tocar y jugar cosas lindas. Se convierte en empleada doméstica en Japón tras el colapso de la Unión Soviética. Pero lucha. Recordemos. Bueno, ahora lo explicaré, pero esto es en los 90, ¿vale? Que conste. Por eso decís que coño está hablando la Unión Soviética. Esto es en los 90, no es en la actualidad. Peor lucha por hacer frente a la vida en Japón antes de conocer a Ranco. Obviamente está en la otra cafetería. Nada. Unos 75. Amigo. Una simulatura, ¿eh? 23 de febrero de su cumpleaños. Tipo de sangre. Ah, la rusa. La vi en el último capítulo y dije, qué rico, papá. Ojalá estuviera en la tienda. Esta en la tienda. La Tencho. Una hija de puta. Digo mal. Una cabrona. La gerenta de cafetería, Tencho. Es la gerente de Onki Onki Café, cuyo nombre real se desconoce actualmente. Aún no se sabe. Seguramente se sabrá en el futuro. O nunca se sabrá. No lo sabemos. Suma la suerte con el dinero en la endeuda con el grupo Creatureland. Y sus planes para salir de la deuda empeoran las cosas. Literalmente. Que es una hija de... Una hija desgraciada de la vida, la verdad, Tencho. Vale, cumpleaños 1 de enero. Tipo de sangre AB, 1.158. Bueno, el panda. Okachimachi. Me encanta el nombre que le pusiera, el puto panda. La mascota de Onki Onki Café, a pesar de ser un panda en lugar de un cerdo. Literal. Actualmente se desconoce sobre la identidad, pero Okachimachi apoya a los otros miembros del café según sea necesario. Vale, el tipo sangre Cero, o no se sabe, o negativo, no se sabe. El 28 de octubre de su cumpleaños, el puto panda. Y el, bueno, el recaudo de deudas. Bueno, el recaudador de deudas. Un hombre duro, vestido como un otaku, estereotipado. Que sirve como intermediario para el grupo Creatureland. Y los diversos miscafés a que bajara bajo su paraguas, bajo su tutela, básicamente. Me encanta como lo humillar a otro, la verdad. O sea, literalmente es un hijo de puta, también. Pero bueno, tú eres el de la cafetua, bueno, el del bar este que parece ser el que conoce a... ¿Tú? Que conoce a Aranko. Bueno, me lo sé, pero me cuestan, ¿vale? Algunos. Y poca cosa más, ¿no? O sea, bueno, las rivales. No voy a hablar de las rivales. Pero bueno, esta es una amiga bastante buena que se ha hecho de Nagomi, la verdad. Pero a mí me da, es novato, dice y tal, pero a mí me da muy mala espina. Pero bueno, ya lo veo, vamos a ver. No sé, me da mala espina. No es de fiar. Para mí no me fío. Aquí ninguna es para fiarse. Yo te lo digo. De primeras, ninguna es de desafiar. Que representa un mundo bonito y de repente, pa, 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 disparo, disparo, ajuste cuentas o lo que sea. Muy bien, no me lo traduces. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Bueno, aquí está. La trama ambientada en Kanakyohara en 1999, una chica de 17 años llamada Nagomi Wajira, comienza su nuevo trabajo en un meido café con temática de cerdos, tratando de seguir su sueño desde una criada alegre y trabajadora. Sin embargo, Nagomi descubre que el mundo de las meido café en Nagomi Wajira es mucho más despiadado de lo que se esperaba al principio. Lo que ponen aquí, ¿vale? Y disfrutemos la historia y bla, bla, bla. No es mal que la historia en sí está traducida porque si no, ahí sí ya me cago. En fin, es brutalísimo. Bueno, resumen de todos los capítulos. Así, por rapidez. A ver, el primer capítulo, bueno, llega, como hemos dicho, este Nagomi llega a la ciudad, a Kibahara. Todo ilusionado, todo bonita, todo feliz. Viendo las meidos, trabajar y tal, dice, bla, bla, aquí tengo que ir a trabajar y tal. Acabo yendo a ver el trabajo y dice, soy la nueva y tal, que se presenta, de hecho... Es que no tengo que ponerle los nombres. La coquita es Yumechi, la gal es Shippon, la rusa es... Bueno, todavía no, pero bueno. Ranko, Yumechi, Shippon. Vale. Yumechi, vale, me ha encostado. Yumechi, Shippon y tal, y después dice, me tencho, la nueva y tal, y pues nada, llega aquí. También, de hecho, la Ranko ya estaba adentro también, ya justo había llegado y nada, la verdad. Empieza a trabajar, se pone nerviosa Nagomi, después la manda, la Tencho la manda a un puto ajuste de cuentas. Y me cago en su puta, repito, hijo de tu puta madre, la Tencho, hija de su puta madre, que por cierto, esta es la ropa de donde se ha hecho amiga Nagomi. El nadador y tal, y es que, wow, hay muchas imágenes, ¿no? Joder, hay un huevo. Nada, la verdad, van a ajuste de cuentas, van a hablar, porque le han mandado una carta a Tencho, a Tencho ponía, voy a matar hijas de la gran... Y se empieza el revuelo, Ranko saca un arma, dispara, que todo esto, la historia de Ranko, antes de que llegase Nagomi, años atrás, Ranko estaba trabajando para una señora de Meidos y también, pero en una de esas, está descargando sus cosas, la mujer se va para el edificio y en una de esas llega otra Meido a lo lejos, corriendo, la dispara, se caga y sale corriendo. A todo esto Ranko, pues, de ser un meloconcito como Nagomi, pues se convierte en una despiadada y empieza su plan de venganza. Y poca cosa más, bueno, se presenta, como he dicho, a Shippon, a Yumechi, al resto, y nada, llega el recabrador de deudas aquí y empieza a humillar a Tencho y tal, diciendo no sé qué, no sé cuánto, después lo que he dicho, ajuste de cuentas, Ranko dispara, brutalísima esa escena de combate de Ranko, es que Ranko es esta puta mamada. Y también entonces vemos a Nagomi, y después llega a casa traumada, después dice me voy a ir, regarranco en su habitación, duermen las dos juntas y dice me cago y me he puesto en muerte, no puedo salir de aquí. Pobre Nagomi, primer día y has visto lo que no querías que ver, pero por 20, pero bueno, pobrecita, ¿no? Bueno, el capítulo número 2, el capítulo número 2 creo que fue en las apuestas, si no me fue en el Moria, ¿no? Sí, el capítulo número 2 se centró básicamente en las apuestas, empieza el capítulo en que vemos ahí a Yumechi en esto de Poker, en una partida de Poker, después después... Y le dice, ¿qué cojones? Que me encanta que el capítulo empiece con lo que está ocurriendo en el momento y después nos cuenta todo lo que ha sucedido. Despierta a Yumechi y tal, dice que es un sueño, arranco cosiéndose la herida del balazo que la ha recibido, la Tencho pide más dinero, se endeuda más, y la cago en la endeuda, cabrón más, me cago en la puta, aquí es cuando conoce este Nagomi a su compañía nueva, bueno, de otro lado, pero me refiero compañera porque por primera vez se puede conseguir compañera, pero yo no me fío, la verdad, no me fío a nada. También es novata, por cierto, y está flipando, pero bueno. Me encanta. Este Muepi, no he dicho mal, no Muepi, no, es la pipi, es el chipón. Y bueno, está aquí, y a mí entonces yo me he chizado, digo, yo me he chizado, mientras Nagomi se ha traumado porque me dio la sangre, me empieza a recordar, trauma. La Tencho haciendo más deudas porque dice que quiere dinero, pero quiere más y más y más, después va al casino y se arruina más y pues como que la caga más y peor todavía. Y claro, es un casino de meidos, encima es ilegal, pero bueno, ese casino era ilegal, que con eso no era legal, era ilegal. Pero bueno, empiezan a aprovecharse y tal, hasta que reciben dinero y tal, empiezan a repartir entre las cuatro, entre Ranko, Nagomi, Yumechi y... Te juro que me estoy intentando aprender en legal, pero es que me cuesta chipón. Y nada, empiezan a ganar dinero, pues como el casino, empiezas a ganar dinero, y lo dije en directo, de hecho, empiezas a ganar dinero y tal, y después cuando dices, eh, está ganando mucho, pérdidas, y si vuelves, peor todavía, se ha ganado un montón. Y, ah, mía, hay tantas imágenes. Y nada, la verdad, empieza ahí, después le dice que hay una partida, aunque no tenga dinero y tal, pero claro, su coste es su vida y tal, y nada, al final... El chipón pierde, la Gobi pierde, y la Tencho también pierde, y nada, a todo esto, Yumechi estaba meditando a los rivales y tal, y una de esas dice, ah, no apuesta y tal, porque no se han movido las gafas, que siempre estaba haciéndolo y tal, y en una de esas se queda cara payaso porque talmente pierde porque apuesto, pierde y se queda Yumechi cara payaso en la celda y tal, porque la verdad, incluso el dinero arranco, el dinero arranco, y nada. Todas ahí se van a ir al puto mar, como está diciendo el otro tencho de esa empresa, hasta que arranca de repente, pa, saca una puta pistola, mata al jefe, después están liberados, empieza la revuelta, las demás, menos la Gobi, sacan su arma, literalmente yo me eché y dice, buah, hace tiempo que no hacía esto, y no sé qué, y pone igual, y yo digo, ¿qué cojones? Y la tencho de Ina Gomi están ocultadas, y yo digo, ¡coño! Increíble, o sea, me quedé flipando, que te diga, me quedé flipando, y nada, se resolvió como un Rambo momento, y ya está, fin. No hay ni de dudas. Pero se va liando más, porque el endulador dice que quieren que empalmar esta empresa y tal, pero va creciendo más y se va cagando más, pero bueno. Comité número 3, bueno, en comité número 3 se centra en, empieza un combate de Picardo, vemos ahí arranca combatiendo en boxeo y tal, y nada, después, súper normal, empieza con que hay un vendedor de figuras, que se dan cuenta las dos, aquí, tanto Nagomi como la otra, normal, después viene el vendedor, Ranco va ahí, y aparece la rusa, de hecho, y dice que tú no eres una Mei, no sé qué, no sé cuánto, y empiezan a joder a Ranco, pero Ranco quería reventar la boca a ese hijo de puta, y nada. Después se reúne con otra empresa de boxeo aquí, bueno, el vendedor de figuras que estaba negociando con esta pava, que era propietario de un Starbucks o de Mates, pues básicamente, al final acaba disparando, que le acaba matando al vendedor de figuras, que es que me encanta, que es ilegal, ¿sabes? O sea, en verdad, o sea, es ilegal la figura, o sea, no es legal, porque está diciendo, los gilipollas como estos no saben cuál es lo verdadero y el falso, se la pueden comer y tal, y bla, bla, bla. Pero bueno, que al final se acaba comiendo, de hecho, tiene el falso, y Ranco no sé cómo cojones tiene el verdadero, no os preguntéis cómo. Pero bueno, después tenemos aquí al hijo amenazando a Tencho y tal, pero bueno, se leía padre y le capta como Ranco ahí está ahí, bueno, la Tencho está abajo, ahí siendo pisoteada y tal, y bebe las deudas, y el deudor está bebiendo y pagada, y Ranco sigue sirviéndole y dice, ¿hasta cuándo vas a seguir dándome beber? Ya se lo habéis entendido, ¿no? Después de la foto, hasta la foto increíble. Es que, si, pues increíble. Nada, amigo, de verdad, buena verdad. Pero bueno, ¿veis cómo es? Se yo me he chistado tierna, pero después, todo serio, ¿sabes? Mira este hijo de puto que le pongo un disparo aquí, en toda frente, en esta cachofrentaza, ¡pum! Que repito, no sé cómo coño Ranco tenía el original. No sé cómo llegó, la verdad, no me acuerdo cómo llegó. Ah, sí, ya me acuerdo, vale. Porque básicamente le acaba llamando, bueno, después dicen que hay uno de boxeo y tal, y que pierde la apuesta, llega Ranco boxeo primero, pa, se carga a una principiante que no había perdido en no sé cuántos combates, bueno, a la campeona, perdón, había vencido a la campeona, y le acaba pidiendo disculpas y tal, y pues nada, al final hacen un combate, ahí un torneo, en la cual básicamente quería que perdió el Ranco de final, a 12 asaltos, creo, o algo así. Pero bueno, vemos aquí que tenía esto, y mientras en esa pausa, pues dije, la otra pava, la jefa esta, la había matado a este, se queda con la figura, y aparece justo Ranco, Ranco limpia el cadáver, y lo mete en el coche. Lo mete en el coche, y es cuando se da cuenta de la verdadera figura, y dice, bueno, me lo guardo. Y nada, y es cuando llega ahí, sus secuaces de este men, le dice dónde está, que no ha venido, y no sé qué, y ahí dice, mira, esto captó las cámaras, y me queda matado a Ranco, después Ranco dicen que no sé qué, y después dicen que esto lo van a matar, a Ranco del combate, que le van a decir a la rusa, que lo maten. En fin, nada, la verdad, me encanta Ranco, es que, oh, 30 años, pero es que, oh, apetecible, amigo. Nada, el combate empieza Ranco, empieza a pasar las fases, las pruebas y tal, luego vemos a Soya también haciendo su parte, y tal, porque nos cuenta que Soya había sido, estaba en la mil y tal, y nada, al final, combate final Soya contra Ranco, a lo cual se especulan, se empiezan a hablar y tal, no sé qué, y nada, van pasando las rondas, Ranco está medio mierda, porque se solo está defendiendo, atacando, hasta que de repente ya se cabrea al 100% porque insulta a la cafetería y tal, le rompe el sujetador aquí, el sujetador, no, el, ay, coño, bueno, para atarse, para hacerse la coletita del Kiki, y la gomita, no me salía, y al final se cabrea, empieza a combatir, y pues con Soya, y al final acaba reventando en el, coño, en la ronda 12, la acaba reventando, y ya está fin, y nada, van a matarla, pero al final sería padre, el panda está ahí, se la lleva, así que, qué horrible, y nada, así que al final, Ranco a todo esto, muy lista, había escrito que, que el que la había matado, ha sido la baba esta, y la acaban inculpando, sus secuaces del otro, de las figuras, se acaban dando cuenta, la acaban disparando a la jefa, y pues nada, acaba muriendo la jefa, y nada, fin de historia, y se cierra el negocio, pero Ranco es campeona, y nada, buen combate, no me voy a mentir, estuvo buen ardo el combate, banda, estuvo buen ardo, nada, y fin de historia, otra menos, otra compañía de mates, menos, que por cierto, va a tener un juego, en principio, de hace tiempo lo sabía, pero todavía no salió, nada de información, pero va a haber un juego, de aquí va a mí, lo cual, tiene buena pinta, tiene más que tener buena pinta, y yo quiero verlo, ¿no puedo traducirlo? no, no puedo traducirlo amigo, no me la contés, es que no tengo traductor, no tengo traductor amigo, no tengo traductor amigo, estoy remierda entonces, tengo un leo de otro móvil, pero el otro móvil está mierda, también te digo, de verdad está aquí, ¿no? está aquí, ahí, vale, yo lo traduzco, mejor, lo traduzco de aquí, a ver, traductor, corre, corre, que tengo que salir ya, y estoy haciendo aquí otra cosa, a ver, vale, para, a la medida, no, es el nombre del anime, y me río por no llorar, ¿todo bien? sí, estoy grabando un huevo, vale, récord real, es un entrenador de cerdos, es que me encanta, es que es literalmente lo que hacen cerdos en Japón, pero bueno, bueno, ok, San, una entrenadora de, que me muevan, especialista de locación de sirvientas, se unirá a, es que es la frase de la abreviada, con soya, la educación de Sano, es stick tight, las sirvientas de, ton, 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 lo diré, a lo largo del capítulo voy a decir bien, ya no os rayéis, se revelan, ahora sí, algunas sirvientas poco a poco comienzan a comunicarse con Sano, pero, pero, no me gusta ese pero, pero, bueno, uuuh, 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 nada, mal pinta estas, me dan mala pinta, mala espina me dan, pff, lo mejor de todo es cuando Soya puso la voz, la voz que tiene en verdad, dice, ya sé, así, de lo sería la voz, a lo tierno, bueno, vamos aquí a Soya, a Yumechi, a, Shippon, a Nagomi, a Ranco, las cinco, increíble, luego vemos aquí a Tencho tomando un café tranquilamente, aquí, otras medidas de otros lados y tal, parece que va a haber bronca, otra vez, no sé qué pone ahí en el cartelito, pero bueno, otra medida, es que parecen de las tipos estas, europeas, medidas europeas, así entre las antiguazas, de las de hace años, sirvientas, vale, bueno, vamos aquí a Shippon con una pistola, creo, no sé qué coño es eso, luego, este Nagomi tiene una, pegó una cachetana en toda la cara, Soya, la vemos aquí con, qué hermosísima, el panda, con la Tencho, y nada, poco más, vale, vamos a ver el avance, a ver cómo está, así que disfrutadlo, lo comentamos y lo traducimos, a ver qué nos está el capítulo, así que disfrutadlo, 23 minutos, me cago en la puta. ¡Suscríbete al canal! La 4ª 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 Vale, era Soya, lo he dicho bien, ¿no? Era Soya, vale, el avance lo hace Soya, vale, que conse, lo hace, lo hace nuestra Rosita, es que, he escuchado la voz, ¿no? es que, si habéis visto el capítulo 3, la voz está fuerte, bueno, no es fuerte, pero me entendéis, ¿no? Como en plan, todo seria y tal, no sé qué, y de repente, esta vocecita, todo tierna, y tú dices, ¡qué diferencia! Bueno, vamos a ver las imágenes primero. Pues empezaremos aquí a las 5 aquí reunidas y tal, la Tencho está hablando, que de hecho la Tencho es la que ha reclutado a Soya, Soya se va a presentar ante el resto y tal, Soya tiernita, Soya Nagomi y tal, están hablando y, no sé, Nagomi feliz, y ponen a cocina, que me encanta que la cabrona se vendía el puto riñón, y después se lo devolvieron, todos los huevos. Las demás medios aquí, de animales, del zoo, no sé qué cojones, luego vemos aquí a la Tencho ahí tomando el café tranquilamente, pero Kage, el dominio imperialista, las tres, este Yumechi, Danko y Soya señalando a la Tencho y al panda, en plan de, ustedes lo harán. Luego vemos aquí a Nagomi, estirando, llegas a Meidon estricta, bueno, esa entrenadora Meidon seria, Nagomi un poquito cagada, atendiendo, por cierto era, y nada, las cinco aquí como en plan de, pobre Soya, esto ya lo he vivido, ya, bueno, y Ranko creo que imagino también, porque es que la cabrona para que esté así, pues no, ¿no? Y nada, están formalizando, vamos a Soya que va a pegar a alguien, las cinco ya es de noche, están ahí cansadas, y ven algo en un tejado, o no sé qué, están haciendo otra prueba, y se quedan las cinco sorprendidas. ¿Los vamos a cagar en el capítulo? ¡Sí! A ver, vamos a decirlo. En el siguiente capítulo de Akiba Meido, que se lo dice el de las deudas, ¿vale? Soy Soya, ¿es? Este es de mi, ¿cómo? O sea, a ver, es que, me encanta la voz que me desconcentro. Está diciendo su edad, creo que tengo 25 años, o algo así, ¿eh? Me convertiré en una linda y preciosísima Maido, y me suelteré, ¡gámbarimas! Ahora es la vocería, pero sin embargo, las circunstancias aquí en Tokio son diferentes. No solo te basta con ser linda. Bueno, lo que hemos leído antes del avance, o sea, ahora leo el título. Me hace mucha, me hace mucha felicidad haberme convertido en Maido, y bueno, el avance es lo que hemos dicho, o sea, el récord real es un entrenador de cerdos. ¡Bú! ¿Verdad? Quería decirlo. ¡Bú! Uy, le he dado dos veces. ¡Bú! Repito, lo que hacen los cerdos en Japón, no sé cómo, aquí es oink, pero allí es ¡Bú! En fin, disfrutad de este anime, es que buenísimo, animación buenardo, opening buenardo, ending buenardo, nada más que decir. Disfrutadlo, y los espero a lo largo de los meses. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!